Pues algo que más te quieres comentar a la gente No, no, ustedes me quieren Aprovecha para que te desquites con ellos Si no, si no Fui broncudo de joven que podía correr Puro guaguachache Ah, no, que quieres A ver Pásale Mira, mira, ya te vea Mira, eres oh Ya te estoy viendo, mano Yo soy el macho de lagos El padre de más de veinte Las mujeres Me persiguen Porque yo soy muy ardiente Soy padre de Más de veinte No se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran El perro, el rayo Y solar Ringo, Mendoza y Atlantis Y otros que andan Por ahí Que tal amigas y amigos Les hablo a su amigo que soy Reyes González Máscara año 2000 El macho de lagos El padre de más de veinte Y en esos veinte se encuentra un famoso Que se llama Verá que mate Y estoy aquí listo para contestarles lo que me pregunte ¿Cómo ves Junior? La verdad que estamos muy emocionados Y la gente lo estaba pidiendo mucho en el canal Porque es uno de los rudos que marcó época Y pues aquí estamos para Primero que nada estamos honrados de que esté con nosotros Gracias, gracias Y lo que la gente quiere saber Cómo empezó Lo que me pregunte le contesto Así de sencillito Pero si se las quiere que se las ponga facilita Ahí les va 50 años atrás se está hablando el mismo personaje No Se está hablando Jaque mate Que antes tuvo Gracias a Dios El nombre del enfermero Con el cual duré Ocho años tal vez Ocho o nueve años Y este Hasta que la perdieron Una lucha Que ni era esperada por nadie Mucho menos por mí Porque no se jugaba la máscara El enfermero Se la jugaba Otro tipo que era Este Solar Segundo Y este muchacho No recuerdo su nombre Recuerdo su nombre No se presentó No se presentó Entonces El crucero El dorado El crucero El crucero Ya recuerdo El crucero Exactamente Tienes razón Buena memoria Y este Entonces Pues empezó la incertidumbre Cómo iba a salir La función Qué pasaría Qué solución Habría que darle A esa función Y yo me eché el boleto Yo pensé Y me acerté En el pensamiento De que Yo perdiera O ganara ese encuentro Yo iba a entrar A la historia De la lucha libre Porque jamás Nunca En la historia Completa De la lucha libre Había pasado esto Y menos En la empresa mexicana De lucha libre Que alguien Que faltara Fuera del estelar Y de máscara Contra máscara Entonces yo dije Pierda O gane Yo soy famoso mañana Y entonces ya depende de mí Qué es lo que te pueda hacer O tenga que hacer ¿Ese fue como Como ¿Para que mate? No Como Como el enfermero Como el enfermero En qué año fue eso Hablamos ¿Qué te gusta? Como Cuarenta años ¿Por el temblor? No recuerdo No recuerdo Pero Como jaca mate Yo tengo Treinta y nueve Como cuarenta y nueve Eso es mucho más Sí No Mucho más Mi querido Jaque mate Antes de que nos Hable de Jaque mate Del enfermero ¿Dónde nace Mi querido Jaime Álvarez? Yo nazco En donde nació Dios Guadalajara Jalisco Ándale 29 de octubre De 1948 Lo cual quiere decir Que tengo 72 años Y en ese Ahí en Guadalajara Creció toda Ahí su vida Y estudió No, no, no Mi vida Realmente Está hecha En el distrito Distrito federal Yo llego aquí A la edad de No sé 14 años 12 años No, 12 años Aquí hice la primaria Entonces por ahí De 8 años Más o menos Y en ese tiempo De la primaria Cómo era como alumno Quiero decirte Es que Si se vale El guayabazo No era mal alumno Tampoco era el sabio Del salón Pero era un promedio De 8, 10, 8, 10, 10, 8 Ahí me lo llevaba Es que eso es muy importante Porque ahorita La afición De hecho en el canal Estábamos viendo La historia de Previo al luchador Porque muchos piensan Que Pues es facilito ¿No? Llegar a A los lugares Que ustedes han llegado Pero en realidad Hay una historia Atrás de todo eso Pero el que Que tú me digas eso Me despierta Una inquietud ¿Quién te pregunta? El aficionado Real Es el que conoce Y sabe la historia De cada uno De los elementos Pero si te pregunta Alguien Es alguien que Va por divertirse Pero el verdadero Aficionado De la apasionada De la lucha libre Sabe la historia De cada uno De nosotros ¿Y en qué colonia Nos asiste? ¿A qué patrón? Mira yo Yo no recuerdo Como se llamaba Pero era pensador mexicano Pensador mexicano Sí Ahí me lo Ahí me hice Chamaquitos Desde nacer Y hasta Chamaquo Yo llegué aquí A la edad de ¿Cuántos hermanos? Ahorita ya vivos Somos cuatro Y cuatro que ya Fallecieron Y un solo Ocho Ocho ¿Tus padres A qué se dedicaban? Pues mi padre Se dedicó A hacer dinero Hacer dinero Él no tuvo escuela Tampoco Pero tuvo una inteligencia Impresionante Y era mecánico Paillero Y trabajaba Para una industria Muy grande Que es un refresco ¿Le puedo decir el nombre? Coca-Cola Era Coca-Cola Entonces se dedicaban A todo El problemático Que hubiera En calderas Y todo eso Lo consiguiente Lo cual Que sí quedaba bien Pero Yo tuve una infancia Muy Muy bonita En adolescencia No tanto Y desde chiquito Ya se te notaba O después Se te hizo de grande No Pues ya Mediano Más o menos ¿Sí? Si El caminar No El caminar No se puede Companer Algo que no se atorciera No se endereza Pero Tuvía lucha En ese tiempo Allá en Guadalajara La primera La primera vez Que yo me subí a un río Fue con el diálogo Velasco Que la tenías No, no Pues te diría Porque yo tuve dos etapas Me vine para acá Y después me regresé Y me volví a regresar Entonces en ese intervalo Ya tenía un taxi Trabajaba en un taxi Y me invitan Al gimnasio Y ahí me encuentro A Ringo Encuentro A Los Los que me los diablo Pero nomás entré Una Sola vez No entrené Directamente Con él Pero de niño No fue No, no Ya de adolescente Mi niño Mi niña fue aquí Para nada Ni en televisión No, no Para nada A mí de hecho Yo no soñé Que había lucha libre Así de sencillo Yo me dediqué A trabajar Porque desde Chamaco Yo no tuve nada Más que trabajo 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 Y trabajo ¿En qué? En lo que hubiera Porque como no sé Hacer nada Todavía no aprendo A luchar Después de 50 años Entonces Había comentado Que en la adolescencia Fue algo complicado ¿Por qué fue complicado? Porque mira Si no tienes una preparación Tienes que ser demasiado audaz O demasiado tonto Para aventurarte a las cosas Y en mi caso No fue ni una cosa Ni la otra Fue la necesidad La necesidad plena Yo no quería tener Una adolescencia O una madurez Oscuro Entonces Yo hice mil trabajos Ese de mis chambitas En la película Me queda el puro centavo Porque a mí nada La vida me ha dado gratis Cada centavo Que ha entrado en mi bolsa Ha sido ganado ¿Y cómo fue que se empieza A involucrar En la lucha libre ¿Cómo fue ese acercamiento? Porque no conocía Para nada Yo estando aquí En el DF Me invitan a ver Unas luchas Un compadre Que no era mi compadre En ese entonces Él luchaba allá Luchaba como el trébol Entonces Me dice Ríjate que Hay una función Aquí en Tláhuac Tláhuac ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tú qué detenías? Pues estoy hablando De 50 atrás ¿Te gustan 20 años? ¿22 años? Algo así Entonces voy Y mi primera subida Al ring Fue a anunciar Porque no fue como Luchador Simplemente Que no llevó El anunciador Y me dijo ¿Quién se lo avienta? Pues yo ¿Quién puedo decir? Señora Gracias por venir Su deporte favorito Está activo O La saliva Nunca me ha faltado Para hablar Creo que se nota Pero entonces Siempre ha sido así De aventado Porque dice Que anteriormente Nos había comentado Que también Ahí en la En la empresa Pues faltó Y usted dijo Bueno yo voy Es que la vida Te da oportunidades El chiste está En que tú sepas Ver las oportunidades Y valores Si vale la pena O no vale la pena El sacrificio Porque fue un sacrificio Si lo vemos como tal Pero yo no lo veo Como un sacrificio Simplemente una oportunidad Y yo dije Yo de aquí en adelante Me muero mañana O pasado Y fui malo O bueno Yo entro en la historia De la lucha libre Porque jamás Nunca había pasado eso Y no me dejas mentir Si oye Pero antes de Si no me interesa De edad de Guadalajara Cuando viviste en Guadalajara ¿Te gustaba el arroz con leche O eso después? No yo después Cuando empecé a conocer A mis compañeros Como tú sabrás A los demás Si pero Pero en esa época ¿Qué hacías ahí Cuando estabas en Guadalajara? ¿Ibas a la escuela? Iba a la escuela ¿Eres broncudillo? ¿Eras pasivo? No, no, no Yo siempre fui muy pasivo Puedo pasar como Cobardón Digo, eras Con tu papás ¿Cómo te portabas? Pues machito Porque si no Así me iba Allá en Guadalajara ¿Qué hacías? ¿Ibas al parque? Yo fui Yo fui Mucho, muy ¿Ibas a la lucha? No, no, no No, no No, no Yo me dedicaba Nada más Simplemente Al trabajo Que era De taxista Pero de chiquito Pero no, no, no Tú estoy diciendo Que mi infancia Empieza En Guadalajara Pero mi adolescencia Lleva una parte De infancia ¿No? Entonces Es aquí Ya es aquí 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 realmente Donde entra El cariño El amor A la lucha libre Sí Pero De río Guadalajara ¿No te gustaba nada? No, no, no Me gustaban simplemente Las técnicas Estudiar Toda cosa La primaria Que es lo único Que he hecho Y un mes De preparatoria De secundaria Perdón Que fue en el politécnico Y mira cómo da vuelta la vida Dijo Ahora es un excelente Ingeniero mecánico Energética Y está graduado En el politécnico Mi hija es Médico veterinario Soternista Y está viviendo En Estados Unidos La tercera Que tengo Es Ahorita una empresaria Pues les está yendo Muy bien En su nuevo negocio Y este Y en fin Que estoy contento Con todo lo que he hecho Si yo volviera a nacer Ahorita Este mismo Estante sin pensar Y vuelvo a ser luchador Y vuelvo a vivir mi vida Tal como la he vivido Así me la vuelvo a echar Ok Entonces tuyos Nada más fueron Primaria Primaria Y un mes de secundaria Pues ahí nos vamos Yo no me estudié Pero con qué tristeza Te lo estoy diciendo Porque sabes por qué Salí de la secundaria Nomás en un mes Porque para la siguiente semana Yo tenía que presentar Un libro que costaba Veinte pesos Veinte pesos Que los cuales no lo sabía En la casa Entonces dije Bueno Si veinte pesos No hay para gastarme En una educación Pues no debo Sacrificar a mi familia Tampoco Entonces A trabajar Yo empecé Cargando agua A 10 centavos En este viaje Y lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Porque realmente a mi La vida no me ha regalado Nada Nada en lo absoluto Entonces ahí empiezo Y termino yo la primaria Aquí en México Totalmente bien Y es cuando entro A ese famoso mes En qué colonia fue En Anopalera ¿Dónde? Anopalera Anopalera Ahí conozco a mi compadre ahora Y él ya entró Ya luchaba Y lo empecé a acompañar Y entro a aprender Lucha libre Con Gori Medina Que fue mi primer maestro aquí En ese entonces estaba Y yo he vuelto con nombre de No me lo vas a creer Lo super Pensé muchísimo Lo primero que volteé a ver Fui a una farmacia Fue a una farmacia Y se llamaba Fénix Y así como después Hice una sola lucha Una sola lucha Después cuando ya Me entró El gusanito me dice Pero tienes que pesar Tantos kilos Si no, no puedes seguir Así Górale pues Entonces empiezo a guardar 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 Y este Y ya iba a tener Un peso reglamentario De 70 72 kilos O algo así Por el estilo Y entonces este Entro como Escobir cara Escobir cara Y ahí Entra otra etapa De mi vida Yo de brinco en brinco Pero brincos grandes Brincos que Me dejaron Una Una solidez Brincos y encuentro Un apoyo Muy impresionante Ahí en la arena azteca Que la manejaba Odiseo Y el licenciado Bordoa Entonces ahí empiezo A ver a las grandes figuras Como el rayo de Jalisco Mil máscaras Y en paz Descanse Pero Qué bueno Al cavernario Galindo Me tocó Y yo te juro Que quería salirme De la arena corriendo Pero Era tanto mi temor Y me temblaran Las patas Que me quedé Y así me fue Pero lo aprendí Aprendí Que si algún día Yo me prometí Que hace algún día Que si yo Tengo durabilidad En este deporte Y tengo A un hombre Y tengo La solidez La cuestión estaba Y yo lo hago ya Con un rayo Que te lanzan A ruedo Sin la mayor solidez Más de las ganas Que tú tienes Y tú puedes hacer muchas cosas Con las ganas Que tengas Pero lo que no aprendes Pero lo que no aprendes No lo puedes desarrollar Porque no lo asimilates Nunca Entonces Entra Mi etapa Definitiva En la lucha Ahí conozco El enfermero Tony Navarro Camargo Camargo Me agarra bajo su tutela Entonces Entrenábamos Él Y yo Y yo Con él Y ahí estábamos Entonces Me decía Vas a aprender Porque vas a aprender Porque tienes madera Yo le agradezco Señor Como él Y este Entonces empezamos Y decíamos Hacer una empatía Una relación tan bonita Que Ya me dice Mi hijo Ya puede luchar Pero que te de ese nombre Está muy feo Está horrible ¿Cuál traías? Escobirca Yo lo inventé Nomás porque Se me ocurrió Escorpión Virgo Y cáncer Y que es algo diferente Yo quise ser diferente En todo Y mira Sin querer lo logré Y este Entonces ¿Cómo quieres que me ponga viejo? No que me ponga El santo junior No Usted manda Voy a dar el viejo Y casualmente El santo vivía De esa arena Si sabes No está la arena Y donde está Vivía el santo O sea que yo andaba yo En la lucha libre Sin quererlo Inmerso Entonces me dice Le digo O me pongo El enfermero junior Dice ¿Te gusta mi nombre? No No me gusta Y me fascina Te lo doy ¿En serio? Sí Te lo doy Yo siempre quise Que mi nombre Perduda Y como no tuvo Más que mi hijas Un hijo No pudo Pero tú eres como un hijo No pues chillamos los dos Y toda la cosa Y ahí nace Mi suerte Y ahí Pero ya Con el nombre Del enfermero junior Ya empezó a lograr Empecé Y viene otra etapa Más Más bonita Si se puede decir Empiezo a ser Me hago campeón Ahí de la De la arena Que empezó Welter Pero ya Me enfrento A las grandes figuras Pero figuras Figuras Como un cavernario Galindo Como un rayo De Jalisco Como un Este Mil máscaras Y de todos Aprende uno De todos Si tienes ganas Si quieres Y sé honesto Párate a un espejo Vete Y ve que Ve que estás viendo Estás viendo una persona Que tiene ganas Pero que no sabe hacer nada Entonces A todo tiene que tirarle Si 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 Entonces Ahí empiezo Y ahí empiezo Y llega el momento En que Me dice Pues entonces El enfermero Andes pues Y me da el nombre Y empiezo Y empiezo Y empiezo Y empiezo Y llega a mi vida Otra nueva oportunidad En ese tiempo Estaba de moda La revista De Lucha libre Y el halcón Y ahí Realmente pues Te hacen ver reportar Ahí Ahí fue cuando Realmente cambió Mi vida Porque Camago con Con las Relaciones que tenía Me hace el favor De recomendarme La lucha libre Y salgo en la portada Y Yo Me llevé todo el puesto Me llevé todo el puesto Así Literal Si yo quiero esto Cuando voy pasando En mi camionetita De teléfono De teléfono Y le dije Ay Eso soy yo Y en la portada ¿Cuántas tienes? 100 Deme 150 No toma Exagere Deme las 2 3 que tiene Y ahí empezó Oye Me quiero que Antes de que Le sigas En teléfono Seguía trabajando En teléfono Aún Haciendo ya El primero Junio Pero Pero me daban Muchas facilidades Muchísimas facilidades Porque mira Si hay algo que hay que Agradecerle a Muchas empresas Como esa Es que Cuando ven a una persona Que responde En su trabajo A ellos no les importa Lo que hagas tú atrás Entonces yo Hacía mi trabajo Y me daban El permiso necesario No abusaba De los permisos Simplemente Señor Dice que me manda No me gira Ok Cuidado Cuídate Vamos a la vuelta Si señor Ahí no te corrieron No La prueba está En que Yo entré Y salí 3 veces Porque Yo he sido así He sido O tonto O muy audaz Porque Dejar teléfonos Dejar Dejar Una empresa Así Y Irme a la aventura Y de repente Cuando yo estaba En la empresa Cuando estaba haciendo Provisidad Que no la necesita Entonces Este Cuando Empezaba yo A Subir Es cuando tenía Que pedir el permiso Pero Como coincidencia Cuando me lo daban Chin Va para abajo Otra vez Y esto es así La vida misma Lo es así Altas y bajas Y hay que No, no No hay que torearlas Hay que enfrentarlas Y eso es lo que Yo recuerdo Que También un compañero De nosotros Que se llama Águila Solitario También En teléfonos En teléfonos No sé Teléfonos No sé qué es Si él Si él No corrieron O renunció Si desconozco Pero En caso Tú dices Que tú renunciaste Sí, sí Tres veces Ya como enfermero Sí, ya Y sigues luchando Entonces como enfermero Con bastante éxito Porque Pues me tocó Encontrarme contigo Tres veces Por ahí En las arenas Ya tuve Esa gran suerte De alternar Con los estelares Con gente Que tenía una jerarquía Y siempre Yo he sido Me conoces He sido De la broma De la guasa De chiste Pero con un respeto Un respeto Siempre Porque ya Si tú brincas Los límites establecidos No vas a hacer nunca nada Nada Ahorita Tú comentabas De la lucha Que se hizo Con la máscara Contra la máscara Con Con el solar Y el Con el crucero El te gana Sí Te gana Ahí se acaba El enfermero Junior Y obviamente No se acaba Sigues luchando Pero sin la máscara Exactamente ¿Cuánto tiempo Luchaste como Enfermero Junior Sin máscara? Como Unos 4 o 5 años O poco 4 o 5 años ¿Cómo viene lo de Jaquemate? Me habla Me habla Este Un reportero Que estaba En Con Héctor Valdelo Mere En el halcón Ay si me olvides Su nombre Que me perdones Si me está oyendo Aguirre 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 Me dice ¿Por qué no me ayudas A escribir una columna? Le digo Pero yo no soy escritor Era Julio Aguirre Y el otro era Julio Aguirre Julio Aguirre Y este Escribes una columna Le digo Pero cómo Si yo no sé escribir Escribir Tú si sabes Que no hagas Este Una página Como tal Como para Una revista Es diferente Pero yo sé Que te lo pueden lograr A ver Si o no Está bien Si tú tienes confianza Pues no te voy a prober Voy a hacer lo posible Para ponerme a la altura De tu perdimiento ¿Sale? Órale pues Entonces me puse Nada más Pero pásame un nombre Te lo paso luego Luego Y esto Y esto Y esto Y como Ya sé El lago de los chismes No Se ve muy fantasioso Muy sangrón Y así estoy dando vuelta Así que dije Bueno pues Yo le quiero tirar A la de arriba En los juegos ¿Cuál es el juego Más picudo? El ajedrez Pero ¿Quién es más picudo? Es el que lo gana ¿Cómo se llama Esta jugada Al final? Hakiomate Yo no sé Si vaya a ser bueno O mal O regular Pero yo me hubiera Dobrando Hakiomate Entonces Mi compadre Colaboraba conmigo Igual que luchaba Conmigo en teléfonos De pareja Y yo compadre Tú que eres bravo Para la pintura Para el dibujo Y que ahora todo eso Empieza a dibujarme Un muñequito En donde va a agarrar Una maleta Y me lo vas haciendo Paso a paso En una continuidad De dos, tres semanas O cuatro, cinco No sé Para Decirles Bueno No voy Hakiomate Los saluda Y eso empezó Entonces cuando yo debuté Como Hakiomate Este Ya estaba yo en la empresa Estaba todo Y me aventé el boleto Me aventé el boleto Y tú lo sabes Realmente como es La empresa Y Tienes razón Por eso te establecí Desde hace muchos años Entonces llegué yo ¿Se puede pasar? Sí, pásale Y eso Es un favor Que te pido Yo ya vi Que como enfermero Ya No, no No gusto En las carteleras No gusto En la papeleta No gusto En ningún lado Entonces quiero ver Si es el nombre El personaje O es el mono Que soy yo Y quiero buscarme Una última oportunidad Este es mi equipo Que quiero ¿Y cómo se llama? Hakiomate No se llama Está bien A ver Y viene la pregunta buena ¿Y quién te dijo? Nadie Yo Sí, pero que hay Aquí hay un Aquí hay una disciplina Los equipos No sé No los peguen ustedes Se los dan aquí Ah, sí No, es que yo nomás Te estoy diciendo Que si te gusta Porque yo me lo voy a poner Yo quiero estar en la empresa Porque me ha cobijado bien Y gracias a la empresa Yo tengo un nombre Entonces dame la oportunidad De que si soy yo Yo me voy Y ya Pero no me corten las alas Me veo tan Yo creo que Tan honesto O tan desesperado Que me dice A ver Pero Le cambias Todo a lo que Y ya vaya Como tres, cuatro equipos hechos Está bien Y empecé A buscar diseños Hasta que le caía este Y de ahí Para acá Ya son 38 años 39 Estaba en programación Juanito Herrera Sí Juan Herrera Juan Herrera Me tocó de programador Y empiezas con el personaje Jaque Mate Así es Y debutó en Monterrey Gran estelar En Monterrey Y ya grande Y con los grandes Ustedes Con ustedes Como Para los extranjeros Como Estar dándole vida A los jóvenes Y así Y haciendo ya Un recuento Total A toda esta Analogía Que les hice Ya son 59 Y como Jaque Mate Los logros Que estuviste Pues han sido Varios Viajar El extranjero ¿Vas caras? ¿Vas caras? ¿Vas caras? Sí Concretamente Estados Unidos Estados Unidos Y fíjate Que curioso Hay compañeros Que se aburrieron De ir a Japón Y yo nunca Dejuve en mi vida ¿Vas caras? En mi vida En mi vida Pero bueno Por algo Son las cosas ¿No? A Central América A Central América No viste tampoco No Está en proyectos Todavía Actualmente Está en proyectos Y hay la posibilidad ¿Fuiste campeón? Sí Sí Yo empecé En la arena Azteca Con Campeonato Wetter De la arena Después Tuve el campeonato Ya en la empresa El completo Del distrito Se lo quité a la charro Y después Tuve El de tríos El mundial de tríos Tuve el campeonato Con Masacre Y Perros Masacre Ah es otra historia Muy buena Y Con los campeonatos Tuvimos los de tercias El mundial de tercias Los mundiales Se me compré Toda la arena De lo bluá Este Y fueron como Cuatro o cinco O algo así Y canalleras Alas Cochis Alas Cochis Cochis Dandy O O sea que Me tocaron Importantes Tal vez Lo estoy regando Creo que no fue Dandy Si lo pedí o no Algo así Pero Mencioné Cochis Me enseñé Primero porque Si yo respeto A todos mis compañeros Y para mí Todos son buenos El que Se anima a hacer Algo que no hace Todo el común De la gente Se me hace un respeto Y No hay buenos Ni hay malos Hay gente de oportunidad Y hay gente que no le diga La oportunidad Eso es todo Cochis para mí Es un excelente Luchador Luchaba Con una piedra Y lo hacía ver Como un gran luchador Y eran mis grandes Luchas con él Yo cuando veía Y más los manos Amadas Ay Dios Qué rico Mi profesor Estaba a la cabeza De De los dos Con el diablo Velasco Y alguna Máscara que hayas ganado En esa época Cuando tú Vieras No No, no, no Y si fue así Perdón Pero No la recuerdo Pero no No, no, no Cabellera si fue Pero máscara no Trofeos 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 Y si tengo Muchísimos trofeos Y este Pero el trofeo Más grande Vamos allá Que pueda sonar Como Ay Medio Medio Papachón Y todo Es que La gente Fíjate Yo lo viví ayer Todavía Ayer nos hicieron El favor De invitarnos Allá La marquesa Al ¿Cómo se llama? Al convento Ay no Creo que Deciste Que fue Una cosa Muy bonita Yo había ido Un par de ocasiones Pero no A detalle Ladrillo Por ladrillo Nos iban diciendo Y todas las cosas Nos tomaron Que te gustan Unos 200 Fotos De todo el conjunto Que íbamos Pares compañeros Huracán Los Fantásticos Y así fue El estilo Entonces Vi a muchos compañeros Que ya tenía Rato Que no No lo veamos Y si algo Tengo que agradecerle a Dios Primeramente Que la vida Y la vida Que he llevado También Ha sido Darme fortaleza Para hacer todo bien Esto Y no estar Con muchos De mis compañeros Que realmente Allí los vi Y me dio tristeza Tristeza Mucha tristeza Yo no sé Cómo esté Pero Aquí me tienen Todavía dándole Como No te creas Ya 7 o 2 Pesan No lo metes Muy bien Estás Estás fuerte De hecho Bajaste el estómago ¿No? Si Si bajé Ah pero Es un episodio Muy bonito Muy bonito ¿Sabes cuánto llega A pesar? 115 kilos Pero 115 kilos De soberbia De soberbia No 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 Yo te soy honesto Estaba trabado Estaba trabado Pero este Pero con una panza Que traba la panza Y después Como 10 minutos Pasaba yo Y este Y ahí Yo gracias a A dos personas Y a tres A tres que son Fundamentales Venía Bajando una vez Ah Me decía Chavita Supremo Mi Jaime No sea muy bueno ¿Por qué no? Si es bien rico Dice ¿Por qué no se mete A los fierritos? Chavitas del supremo Sí Tiene caja Tiene todo Yo Yo he hecho la mano De veras Me agarras de tu mano Sí Órale pues Pero le voy a decir una cosa A mí no me voy a traer Así de azotar Yo le digo Que a las nueve Tiene que ir más A las nueve Tiene que ir más Sale Órale pues Llego a la casa De ustedes Y le digo Mujer Mañana cambia mi vida Voy a tener que comer Este Y cenar Este Y desayunar Este Así pues Cásate con otra Yo no voy a Tanto para hacerte Oye Bueno Ándale pues Ya que me lo propones Aceptado Y entonces Empiezo con él Y Y yo me sentí Bien Empecé Empecé a bajar Empecé a bajar Empecé a bajar El peso Y Ah caray Te haces vanidoso Ahora sea porque las mujeres Están en el espejo Todos los días Y toda la cosa Pero si te haces vanidoso Entonces Este Ya vengo bajando Ya después de un buen rato De estar entrando Con el supremo Ya tenía una Ya se podía llamar cuerpo ¿No? Y van subiendo Los Los jefes Que era Toño Peña Y este Y Paco Adoso Y me dice A ver Jimmy párate Súbete otra vez Pero bájate más despacito Bien Muy bien Buen cuerpo Mañana nos vemos Este Aquí en el café Que sale a la vuelta Del amigo Las abejas Algo así Tox Y Y este Órale Si quisiera que Me van a correr ¿Qué me van a hacer? Yo voy a hacer No Querían que hiciéramos Este Al día siguiente Que llega No Ese mismo Van a hacer una tercia Pirrod Masaco Y tú Pirrod Masaco Y yo Si No puedes encontrar Tres caracteres Diferentes Peores que los Los tres Pirrod Es odioso Radamés También Y yo Más o menos No sé Pero Tráiganse un nombre Y así empieza Y se me ocurren Los renegados ¿No? Pues el carácter De uno De otro De otro De otro De otro De otro No funciona Ya están los Juegos Ya sé cómo Te voy a tirar Lo grande El juego De 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 todos Es este Fútbol El base Toda la cosa Pero muy pocos Juegan el ajedrez ¿Quién lo juega? La gente Que tiene inteligencia ¿Y quién lo gana? El que es más inteligente ¿Y cómo se llama La jugada? Jaque Mate Así lo voy a poner Y así lo puse Y ya me puse Le digo a mi compadre Hazme un dibujito Donde dar una maleta Y me despido Como su reportero Para darle paso A personas Y así nació Jaque Mate De los cuales Ya son Treinta y ocho Pero el trío Pero el trío Ah pero el trío Perdón El trío Duramos como Como tres o cuatro años No más Yo sabía que Es más duramos demasiado Porque La verdad Sinceramente Dejando ya la broma Pero ¿Cómo les llamaban los? Los intocables Intocables Yo siente que esa idea De la De la presentación Súper Me la llenazo En México Y una presentación Muy bonita Mucho muy bonita O sea Una cachita De los años 20 Y a decanes De estudios A la usanza De esa época Y todo Una etapa Muy bonita Ahí se hizo Un récord Fíjate Ahorita yo creo Que ya está roto Desde cuando Pero Pero nosotros Volábamos tres veces En un solo día Aquí para Para Mérida Mérida Distrito Federal Para México Y de la México Para Monterrey Para Monterrey Yo también lo hice Pero me quitaba Pero me quitaba Las botas A la una De la mañana Y así Pero así es Así es Nada es gratis Todo tiene un precio Y el precio De la fama Es pesado Y más cuando Uno es pesado Peor tantito Y en el trayecto Que nos decía De Que se Cuando ya se pone Muy 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 fuerte Que le decía Su Su instructor Del cambio Que había No, no, no Es que realmente Ahí no es Del avanza Ni Al contrario Tú En cualquier ámbito Que te metas En cualquier Actividad Llámese Deportiva Social Lo que sea Siempre hay envidias En todo Y es muy raro Que se arrime Con una honradista Y te diga Que bien te ves Tú sientes ese Fretón Y esa palabra Que bien te ves Tienes puro sonido Lo entiendes Entonces Ay sí Ese ahí sí Como decían Hijo de todo No lo dije Este Pero Es cierto Así como muchos Nos felicitaron Muchos también Nos querían Fuera fuera De la empresa Y no se les concedió Hasta el tiempo ¿Tú tuviste Enprobación? No No Te voy a decir una cosa Mira Y no es porque Yo lo diga Pero Creo que me conoces Yo siempre Le tuve terror A puestos De 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 Confianza Y me Me Y yo A eso voy Y como Me digo Y me desdigo Formé sindicato Pero casi me divorcio Pero no me divorcio No No Nomás Fue así Sí No 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 Es muy difícil Muy difícil Y no tengo carácter Para eso Esa es la verdad Podrá padecer odioso Lo que digo Pero no tengo carácter Hay que tener un carácter Muy especial Para tener en tus manos El destino de muchas Muchas personas En tus manos Cómo No 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 Y yo salí Del De este Sindicato Ay no Aquí tienes Papeles Muchas gracias Por la oportunidad Pero no sirve Para esto No sé Ya vimos que no Vale Y tan no sirve Que el que se quedó Hizo lo que Se le pegó la gana Y toda la cosa Y más sin embargo Ya lo dieron El raso Ah El sindicato Del consejo Sí Ah ok Pero bueno Eso ya es agua pasada Y así terminó Esa etapa Y este Programación Dije No 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 Ahí si no Porque van Están en mis manos El futuro De muchas personas Y muchas casas Van a tener Mucha comida Y otros no van a tener Nada No No quiero Muchas gracias No la verdad Que me quedaría sorprendido De Todo lo que nos ha dicho Y más Cómo lo Lo piensa y lo externa Porque hay muchos Que igual Y no lo dicen Por ciertas cuestiones Pero usted es muy sincero Y creo que el público Es algo que Que quería saber Yo La verdad Desconocía Que estuvo En el Sindicato Sí Y igual Yo creo que Las nuevas generaciones Pues pocos saben No No creo que las conozcan Pero Pero también es algo Muy importante Que se debe hablar Ya que Pues en ese tiempo Cuidaban mucho La personalidad Del luchador En el sentido De que Pedían Cierto Cierta estatura Cierto Cierto peso Y creo que eso Es conveniente De que Se sepa Para que Las nuevas generaciones Que vienen empezando Le den proyección A su imagen Claro Ahí había una Una regla Y vamos a cobrar Los lunes No a la fila Ya me Me dice Paco mira Ven Ven ¿Quién es ese Que está ahí? Fulano de tal Pues no decía El nombre Y este ¿Pero qué es? ¿Es cargador? Es este Arriero Perdón A los cargadores Y los arrieros Y todo No ¿Pero qué es? Pues el luchador Ay Yo pensé Que era todo Menos luchador Esos no se visten así Esos no se visten Asado Esos se visten así Entonces era Y yo eso Lo aprecio mucho Y estoy de acuerdo Porque tú no puedes Aparentar Lo que no eres Si tú te subes A un ritmo Es porque realmente Sabes Y si te vas a comportar Como tal Debes tener una presencia Tanto adentro Como fuera Entonces Eso estoy de acuerdo Acuerdo al 100% Pero Había muchos que no Y creo que es algo Bien padre Bien importante Porque bueno Yo cuando me enamoro De la lucha libre Es gracias a A estrellas como ustedes Que cuando yo llegaba A la arena Pues siempre llegaban Este Súper Súper elegantes Casi casi Como en las películas La verdad Que llegaban Bien vestidos En carros Este Pues muy extravagantes Y creo que eso Es la parte de la magia De la lucha libre Que envuelve Para el público ¿No? De eso se lo estoy diciendo Como aficionado Y ya como luchador No vea No vea Como disfruto Cada vez que vengo A la lucha libre Porque Para mi es un Vendá Siempre Que buena idea Me acabo de dar Usted Para decirle a mi patrón Que me pague Por doble Uno como Terapeuta de ustedes Y otro como Entretenedor De ustedes Porque somos eso Ahí llegas con el Cúmulo de problemas En la cabeza Y sales Con tus chelas Adentro Y sales ya Tranquilo Si es algo muy padre La lucha libre Es un mundo Mi querido Jaquemate Si Dime Este Mucha gente Creo que la mayoría Siempre Ha comentado Y cree que la lucha libre Pues es un juego Este Tú Puedes mostrar Si es una decisión Yo les digo que si ¿Cómo cree que me voy a subir A matarme Por lo que me paguen ¿Cuánto me paga En una lucha? ¿Le quiere que le diga Cuánto me paga en una lucha? Le voy a decir Mmm Le gusta 100 mil pesos Más sí que son mentirosos Y si es cierto Le voy a decir Mil pesos Le voy a decir Qué pobre Si es cierto Vamos a decirle Cinco mil pesos ¿Usted cree que por cinco mil pesos Voy a partir el alma Para darle gusto a usted? No Yo voy A sacarlo de su problema Que llevo a diario A sacarlo de ese marasmo Que usted tiene Y que con mi actuación Que es una representación De una De una pelea Pero con reglas Usted sale Limpio Y nomás pagó 50 pesos No se le hace un robo No se le hace un robo Yo digo que sí No tiene ninguna lastimadura Yo tengo Tres operaciones Y cuatro facturas Y tres operaciones Y este es lo que me distingue ¿En qué parte de tu cuerpo Tienes las operaciones? Una fue en el recto Y yo fueron Los menísimos Me quitaron Me hizo El lado izquierdo Este Y La clavícula La clavícula Y además Quebrador Este mal El dedito Que me lo hizo Por favor Alberto Muñoz Pum En el vinco Por todos lados Mira Fíjate que Cuando Hubo la oportunidad De operármelo Tenía mucho trabajo No te duele Ahorita ya No Pero Si me lo opero ahorita Me quedo rígido No tiene caso Así me funciona Más o menos Y así ya no Entonces hasta para manejar Mira mira Aquí ya cabe la palabra La lucha libre Claro que tiene sus reglas Pero Es un deporte muy difícil Y muy doloroso Y la prueba está De que Pues la mayoría Tenemos lesiones Operaciones Todos Todos El que pasó Por la lucha libre Y no tiene lesiones Nunca le gustó la lucha Y además Yo quiero No sé No soy ni erudito Ni conozco Todo lo de la lucha libre Pero más o menos Lo básico Si sabe Qué decir Lucha libre No es una lucha De cuerpo a cuerpo Le ponen reglas Para ver un espectáculo Porque la lucha Profesional Es un espectáculo El arte de Kosh Karkosh Karkosh Si Y esto es Es desde Tiempos antiguos La lucha ha existido Toda la vida Y le voy a decir Nació el mundo Con la lucha La prehistoria Lo se lo marca Y se ve claramente Cómo tenemos que Andar luchando Contra los animales De cuatro patas Y de dos patas A veces Y viceversa Es una lucha continua No es que aquí Damos reglas Para hacer un deporte Espectáculo Yo no veo que digan Lucha muerte Como en Roma Yo no veo que digan Lucha muerte Como si fuera En los tiempos De la barbarie No Entendamos Hay que tener El coquito Bien limpio Es un espectáculo Yo le dije Un día Al patrón Le digo Oye Págame el doble ¿Por qué En que juegas tan bueno? No se trata de sacar Mis efectos Nomás te dicen Que me parezca ¿Por qué no me pagas? El resto como luchador Y otro como terapeuta Porque aquí llegan Con el pongo De problemas En la cabeza Por dentro Y están Tensados Y salen Felices de la vida Oye Jaque Mante Hay una cosa Mira Siempre se habla De la lucha libre Que es de mentiras Este Se ponen de acuerdo Y siempre Hablan de que Otros deportes Son de verdad Y creo que La única verdad No puedo Que es mentira Toda la gente Desde que yo estaba Chiquito Siempre manejaban De que la lucha libre Siempre la critican De que De lo más malo A lo que es mentira Que es mentira Que es farsa Para no darle vuelta No es de ahorita Es de toda la vida Realmente yo me enamoré De la lucha libre Aun diciendo Lo que siempre Así he dicho Entonces cuando te gusta Algo a ti Pues te gusta Y cuando no te gusta No te gusta Aunque sea como los toros Que siempre se partan Un toro O un gallo Y se muere En el palenque Entonces cuando no te gusta Te gusta Cuando no te gusta No te gusta Porque si vamos para allá El cine Obviamente las películas Tenemos una idea Que es de verdad El teatro Aunque es de verdad Y la gente va al teatro Entonces no sé Cual es el afán De criticar la lucha libre Pero bueno Eso ya es otra cosa Es otra cosa Pero para hacer un poquito Más claro el panorama Que es verdad Para usted Y que es mentira Lo que para usted Es una verdad Para mí puede ser mentira Y viceversa Yo le estoy entregando Un boleto Pagado Por usted Para ir a divertirse No para que vaya a ver Como me mata Porque si yo Yo firmar un contrato Para decir Que me voy a morir Al ring No lo hago Con mucha necesidad Que tenga Todos los deportes Todos Menos el Este El de aficionados Todo Todo Es de un cobro Se le paga Por entretenerlos a ustedes Que dejen ese marasmo De problemas Que se traen De la oficina Del trabajo Y llegar a casa Limpiecito O hacerlo en familia Llevándoselos a todos Para que se disfruten Esas dos horas Eso Véanlo Por favor Ahora la lucha libre Es la más La más Limpia De todas De las disciplinas Que usted me diga Le voy a decir por qué Porque ahí se están Ustedes poniendo en manos De una persona Que no conoce Y la persona Que está enfrente También Lo mismo Entonces Aparte Como lo acaban de mencionar Son luchadores Profesionales Y que indica esto Que todos tienen Una licencia Tienen un reglamento Y es como cualquier deporte En cualquier deporte Hay reglamento Es un deporte de contacto Donde pues hay Un reglamento Y se debe de cumplir Porque si Lo rompes Pues no le sirven Ni a ninguna empresa Ni a nadie Para Pues para Estar lastimando Y para estar Perjudicando a otra persona Como que no Y aparte Creo que ya En el canal Ya se Ya de hecho La gente Y hasta los mismos Este Aficionados Reporteros De diferentes Índoles Se han dado cuenta La gran Equivocación Que habían hecho En estos años Para darle No sé si Si proyección O publicidad Pero lo manejaron De una forma Pues mal Tan es así Que hasta el día De hoy Se viene diciendo Que la lucha libre Es este Que es falsa Pero pues La verdad De las cosas Es que Una mentira Es algo que yo no he visto Y una verdad Es algo que estoy viendo Y estoy viendo Que un joven Se está Aventando un vuelo Y le está cayendo A la otra persona Eso es una verdad Y es un golpe Al final del día Que estemos preparados Para resistir el dolor Más que los demás Es porque Llevamos una preparación Como los karatekas Los karatekas rompen ladrillos O se Y más El ladrillo Para que Me pegas Y me rompo Sí O sea Sí, sí, sí Son cuestiones De diferentes deportes Y en nuestro caso El deporte Pues nos fortalecen En todo Todo el cuerpo En todos los sentidos Ahora Le voy a decir A todas las personas Que me quieran escuchar Esto lo que les voy a decir No tiene idea De lo que es Ver que se le muera A un compañero Arriba de un río A mí me pasó Y es horrible Y más que se le muera Que el compañero Se le murió El amigo Que usted vio nacer A esa criatura Y se lleva muy bien Con sus padres Fue en el caso mío Cuando se mató Este Que estábamos Cruz O Que estábamos Este Lleador O algo así Y este Y es horrible Yo no vi Cómo se desvanece Se desvanece Y este Y empieza el caos Y así Ya se le llaman Para allá Y se le llaman O sea que paramos En la Cruz Verde En la Cruz Rojo No, ya no sé Ni cuál Acuerdo Nada Pero cuando salen Y dicen Acaba de despellecer Siente que se me moría Me moría yo también Porque la mamá La miraba de su mamá Que me volteaba A ver como diciendo Tú me lo mataste Yo no lo maté ¿Quién quiere matar A un compañero? Nadie No, nada No, es horrible Y después De eso Dos, tres semanas Nos paraban En cualquier arena Y dice Ah, sí, sí No, asesino Yo lloraba Y le decíamos Que si no les hagas caso Deja eso Por favor Ya No No, no, no No nos va a ir No podemos dejar Esto todavía Ya que bueno Y así Y usaba Astor Reyes Creo que Una acción Con Astor Reyes Sí Bueno También Oye Jaque Marte ¿Y qué opinas tú De la Derivada que sacan Ahí en que De la lucha extrema Lucha no sé En qué tantas Situaciones ¿Qué opinas? Mira Te voy a dar mi opinión Y es muy personal Yo Más allá de admirar A este Al compañero Realmente Le pediría yo Prudencia Porque Yo fui joven No nací de esta edad Y la juventud Te enseña A ser Violento Desobligado Esto Si tú quieres Pero también te da la oportunidad Que te encauses Para que llegues A una buena madurez Pero cuando tú Sobrepasas todo Si te dicen aquí Alto Párate Si te dicen Por aquí no puedes circular No circules Si la lucha libre Te marca un estándar De acrobacias Y toda la cosa Permitidos Adelante Pero no te dice Que te pegues Con un ladrillo De este pelo O que te Avientes de cabeza Para las No No Y te comento esto Porque No sé Ayer Yo en internet Estaba viendo Unos Unos Seudo Luchadores O Unas personas Ahí Que estaban Haciendo un espectáculo Que no creo que sea lucha Caen arriba de los carros Hay carros Y luego hay lumbre Caen arriba de la lumbre Se rompen Este ¿Cómo se llaman? Lamparas Lamparas Esto ¿Qué es? Y decía que era lucha Dije bueno Esto no es lucha La lucha libre Yo conozco otra cosa Pero si dicen Lucha Lucha en no sé dónde Pero ya le ponen otras cosas Pero le ponen lucha Y yo creo que eso es nefasto Yo creo que En lugar de que le pongan lucha Que le pongan este Espectáculo 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 Y no ni deportivo Porque no soy Presidente del deporte Pero mira El mundo está hecho Debe de haber una Yo creo que la comisión No puede autorizar Este tipo de eventos Y si lo autoriza La alcaldía La delegación Es responsabilidad De ellos Ya será otro boleto Pero sí está grave Lo que vi Me impresionó Tanto fue ayer Un espectáculo Que estaban diciendo Que eran lucha Porque le daban mascaras Y le daban urina ya Pero pues finalmente Le daban en los carros Y andaban Pues sí Pero Los famosos Innovaciones Pero innovaciones De en qué Sí yo digo No nací en esa época De los cabanares Pero pasó menos Por ahí va Pero La lucha libre Nació como tal Desde el inicio Del mundo Pero no se llamaba Lucha libre Se llamaba Lucha Para tu defensa Todo el mundo Nomás que se le va Dando formación A este Deportivo Para implementarlo Como deporte Espectáculo Aparte yo creo Que bueno Que lo mencionen Ustedes Porque ustedes Pues tienen una voz Muy importante Ya que ustedes Han hecho una carrera Extraordinaria Y los jóvenes Deben de hacer caso Aparte La lucha libre Yo creo que Y que me desmienta El que sea Creo que es el deporte Más familiar Que hay Y entonces Meterle Ese tipo de cuestiones A la lucha libre Aparte De denigrarlo Estás fomentando La violencia Y creo que eso No está bueno En estos tiempos Que está muy difícil El país Y no el país En cualquier parte Del mundo Creo que Fomentar la violencia A ese extremo Creo que es algo Pues muy Muy malo Para la sociedad Y para el ser humano Pero Hablando de nuestro deporte El deporte Es el deporte Más familiar Que puede vivir El niño El papá El abuelito Todos Y todos salen contentos Yo la verdad Creo que la parte Más hermosa De mi vida Era cuando llegaban Los viernes De Arena México Porque mis padres Pues ellos Siempre estaban trabajando Hasta la fecha Son personas Que siempre están trabajando Pero el viernes Para complacer a sus hijos Llevaban a la Arena México Y era lo más padre Porque iba con mi abuelito Con mi mamá Con mi papá Con mi hermano Sí Y era lo más padre Y era lo más padre La verdad Y de ahí a cenar Y creo que Que es el deporte Más bueno Era un ritual Un ritual semanal Un ritual semanal Como tal Ahora ¿Por qué tanto Tanto ataque A la lucha libre ¿Por qué tanta fijación En la lucha libre? Pues porque vale la pena Porque si es algo Que no vale la pena No lo tocas ni siquiera Yo podría decir Muchísimas cosas más De otros deportes También Pero sería ya por dolo Sería por el venganza Pero Me metería en una gerenjena Y no es mi día Ni mi idea Ni mi forma de ser Ni pensar Pero allá a ustedes Se los dejo a su criterio Pero si les digo una cosa Peléanse en su casa Y van a ver Si es lo mismo Y vean una lucha Y verán Que es un espectáculo Y ahí Se van a divertir Van a desestresarse Van a dejar Todos los problemas Que tengan en el mundo En esas dos horas Se olvidan de todo ¿Y de la lucha ¿Qué opinas Mi querido Jaquemate? Pues es parte De lo que estamos hablando No, pero de la lucha libre No me refiero a la lucha Que No, de la lucha libre Que hacen derivados No, la lucha libre Mira Ah, el consejo Desde siempre Creo que es la que Se defiende A ti te tocó ver A una fiera Volando Volando Ok Te tocó ver un superastro Te tocó ver Lismar Perdón Lismar 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 Me robaste Y el que empezó Se huyó Lismar Esas eran Unas personas Que te quedas Tú como compañero Y estar en arriba Del ritmo Y te quedas así Dios mío ¿Cómo le hace? Yo respeto Lo volteas a ver Con admiración Tú mismo Tu compañero Ahora Se suben veinte Y veintiuno Los hacen ¿Cuál es el chiste? Ahorita los que están oyendo Van a decir Como ya está viejo Sí, pero también Fui joven No nací de esta edad Sí, creo que Creo que es muy importante Lo que están comentando Pero yo creo Que no es tanto Porque Porque quieran hacerlo Sino no haya una cabeza Que vaya dirigiendo Como se debe de hacer Como en su tiempo He estado Cuando he escuchado Sus entrevistas Lo cual La verdad Yo agradezco mucho Todo lo que dicen Porque uno va asimilando Y se va dando cuenta El por qué funcionaba En ese momento Porque había una persona Que dirigía Y esa persona Era la que decía Esto se hace Esto no se hace Y era algo Muy importante Que el licenciado Flores Lo que nos estaban diciendo Que era Muy determinante Y con un carácter fuerte Yo creo que eso Es lo que falta Un buen guía Para que no todos Hagan lo mismo Mira Lo que hace falta Es que le hagan caso A una sola palabra Esa sola palabra Te marca No nada más En el deporte En tu vida En tu vida Y se llama respeto Así de sencillo Tú eres futbolista Y usted te respeto Como No como futbolista Como atleta Y como persona Que tú De a través De tu sacrificio Y esfuerzo Estás ahí parado En una televisora Y te están transmitiendo Y viéndote Millones de gentes Esto te debe de halagar Que de un ejercicio Común y corriente Que lo hiciste Hiciste una dependencia De vida Eso es lo que deben de ver Eso y no Ay Le voy a pegar Con la tarima Ay Le voy a No vaya Es como Es lo que Venían comentando Y tiene toda la razón Cuando algo no te gusta Pues siempre vas a decir Que infinidad de cosas Pero A la gente Que nos ven al canal Y que es gente Muy aficionada A la lucha libre Para Para empezar Yo creo que ahorita Deben estar complacidos Porque Pues está La estrella Que tanto están pidiendo Escuchar sus Sus anécdotas Como los de los Intocables Que es algo muy padre De como se formó La tercia Y yo creo que Eso al público Ahorita está Pues yo creo que Yo como Se lo digo Como aficionado Yo estaría súper feliz De escuchar A mis ídolos Y así como Como luchador Aprender de De lo que nos están diciendo De tenerle un respeto A nuestra profesión Y dar Y dignificarlo Porque al final del día Ustedes ya tuvieron su época Ya hicieron todo Lo que tuvieron que hacer Lo que se tenía que hacer Y los jóvenes Ahorita deben De darse cuenta Para lograr las cosas Y hacerlas De la mejor manera Aparte que ahorita Las redes sociales Pues son algo Muy importante Y se deben de ocupar Ahorita te hacen Famoso en un día Y te desaparecen En medios Sí, sí, sí La verdad es que sí Y es Como usted dijo Saber Saber escuchar Y aprender De Pues de las personas Que ya vivieron Oye, mi querido Que más Tú sigues luchando Sí Ahorita no Ahorita no Ahorita no Pero Pero no está retirado No, no me ha retirado No, no, no No tú no te digo Que estoy haciendo Primeramente Porque este Año nefasto Que estamos viviendo Todavía Este Nos ha parado En muchísimas cosas A mí me cortó Muchísimos proyectos Que tenía para mi persona Pero este De una forma Si te digo Directa Y me conoces Nunca te sales De tu ambiente Ya sé que estés Como activo O activo Medio activo Pero nunca va a estar pasivo De una forma De otra Mira por ejemplo esto La modernidad Te trae para otros Otros derroteros Tú Tú das clases En algún lugar Vamos a un gimnasio A un gimnasio Nada más que Yo tenía tres días Y ahora ya nada más Me queda con uno Uno por la gente Se ha ido Se ha ido Por la economía también Todo esto En el gimnasio Estás Es el que está ahí Ahí se me olvidó Pero está pegadito Al Salón de Los Ángeles Ajá En todos los edificios Hay un temblor Los telonco Ajá Los telonco ¿Qué día más? Estamos yendo Los miércoles ¿A qué horas? A las 8 De hecho a 10 De hecho a 10 De la noche Sí De la noche Perfecto Me creo Jaquemate Pues algo más Quieres comentarle A la gente No No Si no Fui broncudo De joven Te voy a correr De acá Procuro Ah no ¿Qué quieres? A ver Pásale La verdad Mira 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 Ya te estoy viendo No No Decirles que Gracias por su atención No sé cuántos Nos estén viendo O si a alguien Se le ocurrió vernos A ese A ese uno Gracias Y espero no te haya molestado A lo que haya dicho Y este Y decirte que Pues para eso me invitaron Para hablar Y mira que se me da De hecho antes de De terminar A mí también me gustaría Porque Antes de empezar la entrevista Nos dijo que tiene A alguien que Que aporta también El nombre de Sí Y es algo importante ¿No? Sí muy importante Mira Lo que pasa es que Los nombres siempre han estado Manoseados Muy manoseados Pero porque no se siguen Las líneas correctas Así es Más quiero decirles que Yo En lo personal Así como a mí me tendió En la mano cuando empezaba Yo hice con dos personas Y yo tengo Yo les he dado permiso Yo Nada más El dueño del personaje Pero que Se quede bien claro No se puede andar Poniendo nombres Que no tienen ni siquiera Les voy a dar un tip No tienen registro Ni siquiera Es más Ahí es el tip Vean sus papeles Cómo están Regístrenlos Ustedes no pueden jugar Con mi nombre Y los que tienen Ahorita el permiso Son dos personas Dos personas nada más El hijo de Jaque Mate Y Jaque Mate Junior Nada más Nada más Pero hasta ahí Entonces No se metan en arengues Hombre Y bueno Ahorita que dijo De su hijo Y su Junior Que siente Que su No son mi sangre No son mi sangre Pero son gente Que Les regresé Parte de lo que A mí me dieron No se me hace que son Tu descanso Como el mío Eso ya es su descanso Tu pistolero Su pistolero Dejemos a mi pistolero Entonces ya me quedé No me descanso Ya me quedo Entonces ya mejor me quedo De mirón Es mejor Y tú sigues Y tú sigues igual No Si no se Bueno A ver No son tus hijos En lugar de regozo Ya traes No son tus hijos A ver ¿Qué pasó? Tampoco es mi hijo No pues ya lo sé Entonces pues No pasa nada No son tus hijos Pero son tus juniors Tu hijo Amigos Amigos que les da La oportunidad Para que Así como te la dieron A un Te la dieron Y también con Enfermedad Otro ¿No? Si Ah ese muchacho Ahí se lo recomiendo Les va a gustar Muchísimo Ese si está En regla Está en Total Plenitud De portar el nombre Porque yo se lo cedí Con papeles Y todo Eh Tienes redes Ah bueno Esto me estaba Me estaba pasando Este Aquí hay una dinámica Antes de finalizar Los videos Anteriormente Este Solamente Pedíamos el consejo Para mí Para debutar Con el personaje De Más Cariño 2000 Junior Pero ha causado Tanta controversia El canal De motivación O sea De una motivación En todo lo que tú hagas Un consejo Para la gente Que quiera Empezar a hacer algo No sé Iniciar una carrera Un trabajo Un proyecto Y para mí Para Para el personaje Como Más Cariño Bueno Yo te voy a decir una cosa Si tú Lo puedes llegar A hacer Solo Yo Yo te diría Que lo hicieras Pero si tienes La proteína De conocer Una persona Con un nombre Hecho a base De muchísimos Trabajos Muchos sacrificios De años Y toda la cosa Y tiene tanta Confianza en ti Para otorgarte Ese permiso Es más difícil Es más difícil La responsabilidad Porque si tú Lo hiciste solo Te fallaste Tú nada más Pero si tú Fallas Le fallaste a él Y eso está Peor todavía Entonces Yo no lo haría No lo haría Si no te sientes Capaz de ser Tan honesto De decirle No creo que llegue A las alturas Pero voy a ser Lo posible Ah bueno Anda que Pues es que pues Se hace lo que se puede No 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 Vete a consolidar Otro parte Entonces Así mejor Tácito Como es Y este Y en este caso Ese hombre Perdón Por el nombre Y este Pues ya ni modo Ya pues ya 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 está Pero no es el consejo No el consejo Es que Qué bueno Qué bueno Quiere decir que Primero Eres una persona De confianza Dos Tienes algún potencial Que se te quede Tiene que Poner a fuerzas Este hombre Me acaba una época Grandotes Pesadotes Este Brustos Digo Más o menos Ok Más o menos Bueno pues menos Que más Pero ahí va Está bien Y este Pero es un Pero el consejo O sea es que no me dejas O sea Qué puedo hacer Con este tipo de personas A ver Díganme ustedes Qué pueden hacer Bueno el consejo El consejo No 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 ¿Sabe no te gusta Con el nombre? Ah pues entonces ¿Qué consejo Para ahora que debute? No pues que lo piense Muy bien Lo que pasa Que él es abogado Entonces le digo Yo prefiero Que seas un excelente Abogado Yo es medio Más o menos Luchador Y no al revés No Mira Si te metiste Ahí te va Y esto no es un consejo Ni mucho menos No sé qué Pero si te Fletaste ese lomo No cualquiera Tiene una oportunidad En la vida De tener una profesión ¿Abogado? Sí Fíjate La abogacía Abogacía Pues No te veo así Con ese Todo el mundo Tiene una idea Muy errónea ¿No? Entre ellos Yo Tú ves un abogado Aquí En plenitud De De La seriedad total Y que Te ve Por donde quiera Dinero Y toda la cosa ¿Tú me viste Llegar como Luchador? No No Yo llegué Como Jaime Álvaro En Mendoza Yo aplico Mis Conocimientos Cuando tengo que hacerlo Y con quien Tengo que hacerlo Eso no es un consejo Es simplemente Que yo Amigo a una persona Que defiende A otro Entonces No vayas a ser Otro amigo De la persona Que te contrata Si su Su compañero De De Aflicciones Y Y al de sus Trabajos Al de La abogacía Es muy difícil Muy difícil Tiene muchas amigas Que son abogados Y Uno de ellos Me cae de lado Si Si Y así No Es que Yo tengo Y fíjate Yo he ido A la cárcel Como Como unas 10 veces Como 10 veces 10 o 12 veces Pero ha sido Porque había Un amigo En la cárcel Y que te dan Les dan a ellos Chance de que Hagan algún espectáculo Ah Ha sido Pero no Ha sido de visita No, no, no Ya no ha terminado Si No esperan Si hubiera ido a la cárcel No lo diría Pero Una cosa Tan Tan impresionante De que Y triste Yo luego salí De las primeras veces Yo salí llorando De ahí Porque Yo tenía un buen camarada Allá adentro Inocente Peor caso Todavía Y con 16 años Que se fumó La vida Se le Se le volteó Al reverso Al derecho Entonces yo sabía Que entraba Pero entraba Con nervios Y mucho Mucho sudor Y toda la cosa Y sabía que iba a salir En 4 horas Por esas gentes Que están ahí Por algo están Pero no todos Si Es complicado Yo te Yo te Yo te Yo te Discurso Para ver si Me lo captas Tú me decías De la lucha Lili Es honesta Si si es honesta Sean honestos Y la gente Que tiene una responsabilidad Así de ese tamaño Tiene que ser El triple La vida entera No nada más Es dinero Es la satisfacción Personal Son Son Trabajos O son Profesiones De mucha Conciencia De mucha Conciencia Pero Que Dios te Ayude Y espero Que seas un Brillante Un brillante Abogado Muchas gracias Igual Aunque Igual Ahí está Pues ya está Mi querido Jaque Mate Si señor Mi querido Jaque Mate Tú vendes Máscaras También Mira no vendo Me conoces Mucho No pero De Jaque Mate Y del enfermero No No De Jaque Lo que pasa Es que Soy muy penoso Por eso me pongo La máscara Y es Es cierto Eso fue Es cierto Yo no Mascaré Porque No sentía Yo Dar Dar Algo De lo que Les he dado A través De tantos años Pero con mi Cara Me da pena Y No lo parece Es igual que tú Pero Por medio de las Redes sociales Te las pueden Comprar Si Yo Lo único Que le puedo Vender Es parte De mi vida Y Y Mi vida Es la Máscara Si Y yo no más Tengo Eso Que ofrecerle Si en algún momento Ustedes Les gusta Mi máscara Con mucho gusto Nos ponemos de acuerdo Y estén sus manos ¿Qué tela se llama? ¿Cómo se llama la tela? No sé Pero es de la última De cada piel Y esta Lame Es la de lujo Para Para presentaciones Si Si a alguien le interesa La máscara De Jaquemate ¿A dónde te pueden localizar De Jaquemate? Pues En la casa Me pegan Por si No me dejan ¿No tienes No tienes No sé de eso Yo soy de la cabernera Dios es cabernario Sí Todo Pero podemos dejar aquí Su número Telefónico Para que Se pongan de acuerdo Con usted Yo hago un programa Perdón Hago un programa Los miércoles Se llama Lucharte Ahí Pueden Comunicarse conmigo ¿Cómo se llama Lucharte? Lucharte ¿En dónde está Este programa? Está en Facebook Sí Aquí está Pase Pero de todos modos Vamos a Lucharte De todos modos Vamos a poner aquí En el video Este Claro Su número telefónico La página de Lucharte Para que lo contacte Para Toda la afición Que Que quiera una máscara De nuestro gran amigo Jaquemate La quieran Con usted Y se pongan de acuerdo Y también está muy de moda Ahorita Las convivencias Y firmas de autor Pues yo creo que Al igual que Jaquemate Un servidor Estamos puestos para eso Porque para luchar Y yo No tanto Yo creo que Ya A esta edad mejor Para la firma de autógrafos Y como me piensas que Si me hace muy padre Ir a Monterrey A Aguascalientes De muchas partes De la República De verdad Me ha sentido muy contento Si Te acuerdas Si la verdad Es que si nos han recibido Muy padre La afición Los quiere mucho Y creo que Eso es muy importante Perdón que te interrumpa Perdón Este Yo me pongo En tus manos En las tuyas Los conocemos de años Te conozco demasiado Tú también A mí Y yo te conozco Y atrás tiempo Y yo también A veces que tú Porque de conocí Desde que estabas Así chiquito ¿Quito? No Que nunca estabas chiquito Yo te conocí Antes No Dejas de ser un pelajos Te podrían dejar Yo les encargo De que tú Me llegabas a la casa Si en algún momento Pudieras Ah claro Si 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 De hecho Aquí a los Las personas Que hacen convivencias Y Y todo lo relacionado A firma de autógrafos Y todo Este Déjenos el mensaje En la caja de comentarios Y nosotros Con mucho gusto Nos comunicamos Para Para ver Este Para ir A cualquier parte No Claro 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 No te distraigo De tus ocupaciones No al contrario Muchísimas gracias Recuerden amigos Suscribirse Activar la campanita Y dejarnos Todos sus comentarios Para leerlos Y no nos fallen Nos vemos en un nuevo video Hasta luego Mi like Que No